Muy bien, seguimos con estas charlas que hemos organizado por parte de Liga Pro y ahora quiero invitar al señor Vito Muñoz, periodista reconocido ecuatoriano, obviamente, en una charla muy interesante, el vanguardismo en el mercado digital, Vito como un pionero de canal digital en el Ecuador. Aquí les presento este video a propósito de Vito y todo lo que tiene para decirnos. En 1979 tenía apenas 22 años cuando inicié en la televisión trabajando en Telecuatro Guayaquil, hoy RTS. Un año después salí en pantalla. Hoy tengo el orgullo de cumplir 40 años de trabajar en medios de comunicación y de haber instalado la primera antena parabólica, haber sido el pionero del Internet en Ecuador, haber sido el primer periodista ecuatoriano en cubrir desde la NASA en Cabo Cañaveral, haber cubierto nueve mundiales de fútbol y cuatro olimpiadas y ganar los premios más importantes del país. A diferencia de lo que muchos creen, las metas no se obtienen de la noche a la mañana. Créanme, no ha sido fácil. He luchado de sol a sol y abrazo partido. Hoy, después de cuatro décadas de esfuerzo y tenacidad, puedo decir con orgullo, 1979, mi primer canal, 2019, mi propio canal. Muy bien, bueno, una gran presentación. El señor Vito Muñoz para compartir con ustedes toda esa experiencia que fue reflejada en el video. Vito, adelante. Muy buenos días. Mi saludo respetuoso y admiración a los señores presidentes del fútbol ecuatoriano. Bueno, hay dos cosas que no quisiera hacer nunca. Ni dirigente deportivo ni político. Créanme que los admiro. Soportar todos los días que lo ataquen. La verdad, no tengo paciencia. Por eso, mi respeto a todo el esfuerzo que hacen los dirigentes del fútbol ecuatoriano por mantener viva una pasión. Pido un aplauso para ellos. Bueno, señores, una imagen vale más que mil palabras. Y vamos a hablar hoy del mundo digital desde su origen y no solo hasta la actualidad, sino hasta más adelante. Tuve una coincidencia realmente inolvidable. Hace dos años estuvo en el Campus Party de Quito, un campo tecnológico que lo organizaba Rafael Roldán Muñoz. La suerte de conocer a Didak Lee. Él vino como expositor. Didak es el director mundial digital del FC Barcelona. Mañana va a hacer una exposición con las últimas ideas que tiene él para convertirlo al Barcelona en el mundo digital. No solo lo que ya es el más fuerte del mundo, sino aumentar y triplicar la rentabilidad del Barça a nivel mundial. De tal manera que vamos más adelante, antes de que inclusive se dé a conocer eso en España, adelantar aquí lo que se viene para el Barcelona en los próximos años. Pero bueno, el mundo digital en Ecuador se origina en la provincia del Oro. La provincia del Oro, que es una provincia chiquita, que está al fondo del Ecuador ya limitando con Perú. Una provincia olvidada, porque ni siquiera han hecho una carretera, pero donde se han producido y donde han nacido los hombres más brillantes que han dado al Ecuador la oportunidad de producir banano, camarón, gas, oro, pero también brillantes ideas que las plasmaron a lo largo de la historia en el Ecuador. Aquí vamos con esta historia muy cortita de dos minutos, menos de dos minutos, pero que les va a hacer pensar cómo una provincia tan chiquitita ha podido lograr tanto para el crecimiento del Ecuador. Este es el aporte orense a la grandeza del Ecuador. Cuando en el país reinaba a diario El Telégrafo, surge un orense, don Ismael Pérez Fasmiño, para fundar en Guayaquil el Universo, el mayor diario nacional. Cuando los mayores bancos del país se estancaron, llega otro orense, don Marcel Laniado, y crea una de las instituciones financieras más sólidas y solventes de la época, el Banco del Pacífico. Cuando el banano y el cacao ya reinaban en el mundo, llegan desde El Oro, Alejandro Kaiser, Alfonso Grunauer, Rodrigo Laniado y Buanerges Ugarte, y se convierten en los pioneros de la producción y exportación de camarón al mundo. Ecuador conoce el Internet, la red de comunicación más poderosa del planeta, gracias a Marcel Laniado y Acuanet, una empresa del Banco del Pacífico sin fines de lucro. El mal de Panamá destruyó y arrasó el banano del Ecuador, y es en El Oro donde los orenses Manuel Encalada Zúñiga y Esteban Quirola, siembran una nueva variedad, el Cavendish, que con el tiempo volvió a posicionarnos como el mayor exportador de banano del mundo. En 1929, el orense Francisco Ugarte Fajardo, desde la hacienda El Rosario, se convirtió en el primer ecuatoriano que exportó banano al mundo. Lo hizo con un embarque hacia Chile, de 72 racimos. En los años 50, Barcelona estaba estancado y desde Buenavista, El Oro, desembarca en el ídolo Sijifredo Agapito Chuchuca, para con sus fantásticos goles, darle sus primeros títulos. El proyecto de la Universidad San Francisco de Quito surgió gracias al apoyo del orense Marcel Laniado, quien también financió la compra de terrenos de la SPOL. Cuando los guayaquileños jugaban en el Estadio Ramón Unamuno, un orense llega y construye el Estadio Modelo y el Coliseo Cerrado que lleva a su nombre, Volter Paladines Polo. El Oro, única provincia del Ecuador bombardeada y destruida por la aviación y el ejército del Perú, se levantó sola por el esfuerzo de su gente. En lo educativo, uno de los colegios más insignes, la Academia Militar Ecuador, fundada por el monseñor zarumeño Enrique Romero. En las artes, el empresario y filántropo orense Carlos Sánchez Aguilar financió el teatro Orgullo de los Guayaquileños, el mismo que lleva su nombre. El economista pasajeño José Corsino Cárdenas, el primer ecuatoriano graduado en Harvard y cofundador del Banco Interamericano de Desarrollo. Y a pesar del esfuerzo que ha salido de esta provincia, Ecuador aún está en deuda con el oro, pues todavía esperamos la carretera con la que podamos seguir sacando adelante a nuestro país. Cuando se la construya, ahí seguirá estando, pero con más fuerza, el oro por la patria. De este banquero surgió la llegada del Internet al país. Veamos la historia de cómo entra esta autopista que hoy reina en el mundo, cómo llega a nuestro país el Internet, que es la materia prima del mundo digital. A fines de los años 80 y comienzo de los 90, el presidente ejecutivo y fundador del Banco del Pacífico, ingeniero Marcel Laniao de Winter, viajó a Estados Unidos y conoció de poderosos bancos el Internet, que era una red que el gobierno norteamericano era menú Arpanet, y servía para tener interconectadas las computadoras de los diferentes departamentos de seguridad de ese país. Laniao fue el primero que trajo dicha tecnología al Ecuador para poder interconectar las sucursales de Banco del Pacífico con la matriz. En ese momento, siendo el gran innovador tecnológico del siglo XX en el país, fundó en 1991 la compañía Equanet, cuyo primer gerente fue Nicolás Romero Sánchez. Equanet era una empresa del banco sin fines de lucro que proveía el Internet a toda la población del Ecuador. El punto de partida del Internet en nuestro país se vivió en el año 1992, en la Feria de Informática organizada por la revista Computer World, liderada por Rafael Roldán, y como presidente de Cimexco en Quito, estuvo acompañado de Javier Vaquero de Irán, jefe de sistemas de Banco del Pacífico y de IBM, Alfonso Lazo, vicealcalde de Quito, entre otros. A partir de 1994 empezó su comercialización a nivel empresarial. En el mismo año, convocó al licenciado Vito Muñoz Jugarte para que sea el primer periodista en utilizar el Internet, tanto para crear una página web que se llamaría Teleportnet, como también para realizar transmisiones vía online, desde estadios de fútbol. Siendo el primer entrevistado, el entrenador colombiano Francisco Maturana, dicho acontecimiento ocurrió en 1996. En la década del 2000, la red se consolida en el país y en los hogares se empieza a contratar el servicio. Muy bien. Así se origina la llegada del Internet al país, gracias a la visión de este personaje inolvidable que no solo ayudó la tecnología, la banca, la política, los negocios, sino también su doctrina, una doctrina humana, una doctrina social, pero empresarial al mismo tiempo. Algo difícil de entender, pero las ideas del aneado pronto serán difundidas por el Banco del Pacífico. Nosotros, al haber iniciado junto a él, tuvimos una clara idea que el periodista tiene que estar casado con la tecnología. No puede haber un divorcio del periodista por acá, la tecnología por allá. No. Tenemos que estar juntos, trabajando y haciendo un esfuerzo por dotarnos de la mayor tecnología posible para llegar primeros con las noticias. Entonces, nosotros fundamos el primer canal digital del Ecuador, el primer canal vía streaming de Ecuador, Vito TVO, y la potenciamos a la televisora con inversiones que las vamos a ver de inmediato para que ustedes conozcan y vean todos los planes que estamos desarrollando y que van a ser muy importantes este año 2020. Vito TVO, 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 Vigilatrice », Vito TVO, Vito TVO. ¡Gracias! Y es importante tener mucha atención porque estos puntos son los que un inversionista o un periodista que está en el mundo digital debe tener claro. Vamos a revisar entonces en pantalla estos 10 puntos que son realmente reales. No podemos entrar en el mundo digital soñando. Tenemos que entrar en el mundo digital sabiendo hacia dónde apuntamos. Personalmente siempre me ha gustado inspirarme en grandes personajes nacionales e internacionales. Y en este caso les voy a hacer público hacia dónde camino, hacia dónde voy. Yo he sido toda la vida un admirador de Javier Alvarado Roca. Para mí el hombre más importante del siglo XX en la comunicación. El fundador de Coavisa, de Vistazo y de todos los medios. Yo apunto en el siglo XXI en el mundo digital a sucederlo. Esa es mi aspiración, ese es mi sueño y ese es mi norte y hacia allá llegaremos. Estas son las 10 claves para estar a la vanguardia en la era digital. Bueno, no alcanzo a leer porque la verdad, tengo que ser sincero, debí haber apuntado aquí, pero creo que ustedes lo van viendo cada uno de los puntos. A ver, ahora sí. Primero, debemos entender que la tecnología es solo una herramienta, pero si no se la sabe utilizar, no sirve para mayor cosa. La tecnología avanza arrolladoramente, por eso la actualización es imperativa. Hay que estar todos los días actualizándose. La improvisación solo acelera el fracaso. El tercer punto, el dominio de las herramientas tecnológicas vienen fundamentalmente por la experiencia permanente en su uso. Cuarto, no hay que tener miedo a experimentar. No. La síntesis de la sabiduría en la era digital es falla rápido, enmienda rápido, aprende rápido. La tecnología de punta es costosa, pero vale la pena la inversión. La era 4.0 no es para tacaños. Noveno punto, vamos a ver de inmediato, porque es un punto clave en el mundo digital. Bueno, ¿qué pasó con el noveno? Ahí está. La planificación es imperativa, pero solo la ejecución dirá si sirvió o no. Décimo, la diferencia entre los exitosos y los que quedan rezagados es solo la decisión de hacer que las cosas pasen. Y créanme que a veces es difícil. Lamentablemente, tengo que serles sinceros, uno se topa con jóvenes que no saben escribir bien, que se llenan de faltas ortográficas, que para faltar al trabajo matan tres veces a las abuelas, que viven con dolores de espalda, dolores de estómago y puras excusas. Les cuento una anécdota. Un colaborador me llama un día diciendo que la abuela se ha muerto y que por ende no iba a asistir. A los cinco minutos me escribe la enamorada y me manda una foto de él en montañita. Mire, me dice, me engaña a mí con la que está en la foto y lo engaña a usted diciéndole que había muerto la abuela. Esos son los colaboradores de ahora. Yo tengo, le digo sinceramente, muy decepcionado de ver la falta de actitud, la falta de profesionalismo, la falta de pasión. Porque en este mundo de la comunicación, como en el mundo de la dirigencia deportiva, hay que tener pasión para lograr los resultados. Vamos a ver ahora otro punto importante que he resaltado. Es lo que hoy nuestro canal, que ya tiene cuatro años al aire, ha logrado estructurar una programación completa, diferente. Nosotros no ofrecemos novelas, no ofrecemos realities, no ofrecemos películas, pero ofrecemos información y entretenimiento, tecnología, negocios, agroindustria. Todo lo que hoy una persona moderna debe tener y estar actualizado. Imagina un mundo en el que hubiese un dispositivo que pudiese caber en la palma de tu mano, que pudiese conectarte con tres mil millones de personas al instante, que tuviera acceso a todo el conocimiento del mundo. Estamos ante la mayor revolución tecnológica y digital de la historia. Hace cinco años, Vito TVO visionó lo que hoy es una realidad. La tecnología y las redes sociales han derrumbado las antiguas estructuras mediáticas. Las personas ya no quieren esperar llegar a casa para informarse de todo lo que sucede en el mundo de las noticias en general, los deportes, los negocios y la farándula. Lo hacen desde su celular a la hora que quieran, desde el lugar que quieran. Gracias a esa visión de Vito Muñoz, Vito TVO se ha convertido en la plataforma de redes sociales más poderosa del Ecuador. Última Hora Ecuador, nuestro noticiero. Hincha Amarillo, programa exclusivo para los barcelonistas. Ídolo TV, el único programa de opinión interactivo del hincha barcelonista. Azul Eléctrico, el programa del hincha eléctrico. Full farándula con las últimas noticias de los famosos. De por Vito, con todo sobre los deportes en general. Tendencias, el programa top del espectáculo, deportes y tecnología. Aventura extrema, para los amantes de la pesca. Recta final, el único programa del deporte de los reyes. Fashion Planet, para los amantes del mundo de la moda y el diseño. Daitiri TV, artistas, invitados y diversión. Alrededor de 4 millones de personas se informan todos los días a través de nuestras cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Una plataforma de contenidos que son adicionalmente transmitidos vía streaming. En vivo y en tiempo real para Ecuador y el mundo a través de nuestro portal www.vitotveo.com.tv La manera de informarse cambió. La información y la opinión se han democratizado. La gente está conectada a lo que quiere ver, cuando lo quiere ver. Por eso, Vito TV les ofrece simplemente lo mejor de lo mejor. Hoy más que nunca, la gente en Ecuador y el mundo está conectada a Vito TV, el primer canal digital del Ecuador. Ustedes jóvenes van a Vito TV y se sientan en el set para presentar un programa. Pero eso solo dura media hora. Las otras siete horas y media tienen que estar preparados para trabajar en tres plataformas. Yo no quiero caras bonitas dando noticias. Yo quiero gente talentosa que al mismo tiempo, después de que termina su programa de televisión dando noticias, también me suba informaciones a la página web y también llene las redes de información actualizada. Es decir, el periodista que trabaja en Vito TV domina las tres plataformas, las tres pantallas. La del celular, pequeña, la intermedia, que es la de las computadoras, y luego la grande, que es el canal de televisión. Y yo les decía a ustedes que no hay que desactualizarse. Tengo 64 años de edad. A veces me llaman para que me siente al lado de Noé, ahí en San Marino, en una mesa que hay señores de 70 y 80 años. Pero todavía no es el momento de hacerlo. Hoy podría haber estado en Alemania, en la Freire de Frutas de Berlín, pero eso no es lo que me gusta. Ese es mi negocio, más rentable. Yo estoy aquí porque esto es lo que me apasiona, la comunicación, la información, el deporte. Y por eso no me desactualizo. Apenas sale una nueva innovación tecnológica y créanme que me pican las manos porque llegue a mi poder. Por ejemplo, salió el Folt. Jefferson, tráigame el Folt, por favor. Señor, cuando llegué con el Folt, dije, chuta, ¿ahora cómo me adapto a este teléfono? ¿Y saben lo que hice? Lo mismo que hizo Hernán Cortés cuando llegó a conquistar México. Quemó las naves para ya no tener que regresar atrás, sino entrar a México y derrotar a Moctezuma y a todos los mayas y los aztecas. Yo lo que hice fue coger mi teléfono anterior, el Note 10 Plus, y borré todo para pasarlo acá. Ya no me quedaba más camino que adaptarme a este teléfono y en dos días lo hice. Entonces, no podemos decir, ah, la tecnología ya me dejó atrás. No. Es cuestión de actitud, de mantenerse activo, de mantenerse actualizado con la tecnología. Y van a ver las grandes satisfacciones que obtienen. Bueno, hace dos años conocí a Dida Glee. Él me dio hoy los tips más importantes que se pueden obtener como un club avanza en el mundo digital, como es el Barcelona-España. Voy a compartirles el plan que va a presentar mañana Bartomeu, el presidente del Barcelona, cómo la estrategia para, al momento, el Barcelona-España ingresa 120 millones de dólares en ingresos digitales, solo digitales. Espera a llegar a 200 millones el 2020. Él va a lanzar una plataforma digital al estilo Netflix, Apple y Disney. Es decir, el mismo estilo que estamos empleando en Vito TV, streaming. Aspira a llegar a 300 millones de euros en cinco años. Es decir, el Barcelona de España no descansa. Sabe que si descansa, los demás se le van encima. Actualmente, el Barça tiene 350 millones de seguidores en redes sociales. En Instagram cuenta con 970 millones de interacciones. Barça Studios emplea a 100 personas para producir sus contenidos. Barça Studios lanzará ya su canal propio a través de Internet, que tendrá un costo que variará según los diferentes mercados o continentes del mundo. Eso se suma a que el Barcelona va a crear el universo culé para vincular a sus seguidores en todo el mundo. Optimizará las ventas de butacas en el Camp Nou, impulsando un modelo productivo para digitar la venta de los boletos. E impulsará al club bajo un sistema que va a integrar todas las fuentes que proporcionen datos acerca de sus seguidores para crearles un sentido de pertenencia. Va a potenciar la presencia de los e-sports para penetrar en los jóvenes, especialmente en los jóvenes de Asia, y así vender productos del club, fortaleciendo el merchandising. Y finalmente Didan me dijo, porque le conté que iba a dar una charla para los dirigentes del fútbol de acá de Ecuador. Me dijo, mira, diles esto a los dirigentes ecuatorianos. Ellos disputan tres puntos en la cancha. Hoy se disputan no solo tres puntos en la cancha, sino millones de dólares en la pantalla. ¿Me entendieron? Hoy los dirigentes de fútbol tienen dos campos de batalla, la cancha y la pantalla, que es donde más está la plata. Ahora sí, vamos con las preguntas. Bueno, 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 bueno. Dos, dos. Dos, 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 dos. Utilizamos este micrófono, si no vale el de acá. Preguntas, por favor. Señores, ¿quién me ayuda con los micrófonos? Fiorella, Robert, estamos del lado de acá. ¿Preguntas para Vito? Acá tenemos preguntas. Buenos días. Hola, aló, uno, dos. Hola, presidente Neme. Dos, dos. Por favor, de ahí viene el presidente Neme. Buenos días, pero en el señor de Bajorla Lupa, Ramírez Muñoz. Hola, 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 hola. ¿Cómo ha sido la estrategia que se ha tomado dentro de los ámbitos de un empresa frente a las televisiones tradicionales? Hola, hola. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha hecho la televisión internacional? ¿Cuál ha sido la estrategia que había tomado en la televisión global, más allá de competir, usar sitios, condicionarse dentro de la industria? Muy buena pregunta. Con el concepto global. Nunca alejarse de lo global, pero también darle importancia a lo local. Segundo, es una apuesta. Jeff Bezos esperó 20 años para ser rentable Amazon. Afortunadamente, nosotros hicimos una alianza estratégica con el quinto empresario más poderoso del Ecuador y primer camaronero del mundo. Hicimos una estrategia. Unimos las dos fuerzas. Te ve Cable, que es su empresa, con nuestro canal, donde estamos saliendo por dos pantallas. La pantalla normal y la High Definition, en el número 746. Entonces, estas dos estrategias unidas tenemos el poder suficiente para sostener cuando ya vemos que Coavisa, bueno, tendrá que cambiar de generación. Y cuando el gran jefe ya decida irse a sus cuarteles de inviernos, vamos a ver si se sostiene como hasta hoy. El telecuatro cada mes va saliendo de colaboradores y ya la mayor parte de la programación viene enlatada. El cinco es cuestión de tiempo para que papá Fidel decida venderla a una cadena internacional. El ocho más es lo que debe que lo que vale. El diez se mantiene, pero con grandes esfuerzos. Y el doce sin comentarios. Segunda pregunta. Para el señor ingeniero Neme. Gracias por lo de ingeniero, pero no soy ingeniero. Ingeniero de ingenio me dice que soy. Lo felicito, Vito, por la exposición y la proyección de las empresas por usted fundada. Tenía una pregunta poco convencional y seguramente a quienes nos toca dirigir personas nos va a interesar cuál fue su desenlace. Desenlace. Al colaborador lo despidió o lo felicitó por la guapa compañía. Al colaborador que estaba con la compañía. No, pues lo felicité porque tenía buen gusto. Pero lo despedí por ser poco profesional. Tercera pregunta, por favor. Bueno, le agradecemos a Vito por la intervención. Muchas gracias. Estuvo muy completa y creo que nos va a servir a todos. Un aplauso, por favor. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!